Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Call of Juarez Pistolero Aquí seguimos con las aventuras de Silas Griff Seguimos con las aventuras de este mítico, al parecer, caza recompensas aquí en el antiguo oeste En el salvaje oeste Y terminamos en el vídeo anterior la misión, o bueno, la misión, el recuerdo, el capítulo, como queráis llamar De El Magnífico, y ahora comenzamos el recuerdo, si no me equivoco, que ya sabéis que yo suelo meter mucho la pata en esto Manos rápidas, manos muertas Y aquí exactamente tenemos dos pepitas, que encontré en mi primer juego Revólveres del viejo oeste y el juego en el oeste, están muy chulas esas dos pepitas ¿Hacías finalmente después de ese chico de Bob Feller? Bueno, escuché una palabra que estaba en Kansas con John Wesley Harden Muy grande, muy grande, muy fan Episodio 4, John Wesley Harden Qué leyendas, eh Leyendas del salvaje oeste, tío Qué historia, chaval Manos rápidas o manos muertas Silas afirma que se hizo cazar recompensas para financiar la caza de su última presa Roscoe, Bob, Brian Al final es todo, el final es Brian, eh Es lo que, el final de todo, por lo que hace todo Silas es Brian Manos rápidas o manos muertas Manos rápidas siempre Empezamos muy a tope, ya os lo digo, eh Muy a tope, muy a tope empezáis Kansas, Andy, hace casi 30 años Encuentra a Hardy en la cantina Tenemos Tenemos el Revolver Vale, un poco más Venga, hay que hacerse un poco fuerte aquí, pero Bien, tenemos aquí nuestro fusil Venga, loco Gracias Están saliendo y no paran de salir, eh, tío Venga, va, va, va Vámonos un poco por aquí A ver si nos salta Hay por aquí una pepita Nos saltará algo de esto, qué va a ver Aquí no hay nada Voy a echar un vistacillo por aquí Que por la primera vez que jugué no mire Vivía el puto límite Soy así, qué queréis que os diga Nada, nada, nada Está guay esto de que salte las pepitas, hombre Por lo menos Te quitas un poco la paranoia de Me habré dejado, no me habré dejado No me dejas subir, no, no, no Bueno, pues nada Vamos a meternos por aquí No, no podemos Calle principal, no nos queda otra Damas, caballeros No nos queda otra Munición Bien, genial Recargamos Revolver rápido Este es más pequeñito, eh Qué tiraco, tío Vale Más fría que la tata de una bruja con sostén de latón Qué grandes hay las, tío Qué puto grandes Sí señor Va, yo quiero ser pistolero, tío En el puto este Joder Eso sí que mola Eso sí que mola Ser pistolero No hay nada Olvidaos, eh Estoy dando aquí una vuelta súper estúpida No, no, que escopeta en escopeta Eh, eh, eh Sí, 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 sí Eh, revólver ¿Qué revólver tenemos aquí? Ah, revólver No, tío No quiero el revólver El normal Prefiero el rápido ¿No ves? Por esto le llaman rápido Porque bastante mucho, mucho más rápido Que el normal Obviamente, claro No lo van a llamar revólver Lento Estoy dando más rápido Hay una pepita cerca No Estaba arriba, tío Visteis que había unas escaleras Estaba arriba, tío Ben Pues sí, se lo merece Antes de esa noche Cerca de Cuarenta y dos Cuarenta y dos Personas Cuarenta y dos No, ¿visteis? No os podemos hacer nada Las vacas Se acabó Gracias Tranquilo, muchacho Revolver agravado Ese es el que quiero yo Este sí que quiero yo Este sí que es la Dios, 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 Dios Cuidado, cuidado, cuidado Que estos pegan duro, eh ¿Dónde están, tío? ¿Dónde estáis? ¿Dónde están, tío? Hay uno ahí detrás Lo veo, lo veo, lo veo Vale, perfecto Bien ¿Podemos subir más? Sí, podemos subir más Vale Aquí abajo ¿Dónde? Guau, guau, guau Me estoy cebando Porque estoy abriendo Mogollón de frentes A la vez Y eso No es bueno, eh Eso no es bueno Para nada, tío ¿Dónde coño están? Guau, estás ahí, loco Eh, venga, a dormir Vamos a ver a estos aquí Que se tienen algo por aquí debajo Uf, tú me parece a mí Que no vas a disparar Pero nada Escopeta Munición Que nos viene de coña Escopeta recortada No me mola la recortada, tío No me hace gracia A mí ese arma La primera vez que jugué Fui por esa zona Y ahí no hay nada En absoluto, tío Ahí está Ahí hay un secreto Sí, señor Hay una pepita ahí, tío Vamos a cogerla Y de paso ya Vamos a leer Nosotras dos Que son Revólveres del viejo oeste Y el juego En el oeste Vale Pulsa para mostrar Son las tres John Wesley Harding Harding, nacido el 26 de mayo De 1853 Fue uno de los asesinos Más infames del oeste Después de Will Wild Bill Hickok Muchos lo consideraban El pistolero más rápido Y preciso Al menos el más letal Ya que se cree que mató 42 hombres En varios duelos Tiroteos y otros incidentes En una historia Mató un hombre Que para roncar demasiado fuerte Aunque se cree que es Solo una leyenda Algunos se consideran Un asesino de sangre fría Otros un héroe del pueblo Pusieron precio en su cabeza Cuando tenía 15 años Aunque se dice que Harding Solo mataba en defensa propia O en defensa de sus libertades Cuando le arrestaron A los Rangers de Texas Harding pasó muchos años En prisión Durante los que visitó Asiduamente la biblioteca Y estudió derecho Le sentenciaron A los 25 años de cárcel Pero lo dejaron salir A los 17 Momento en que se aprobó El examen de abogacía Intentó ganarse la vida De ejerciendo abogado Pero resultó ser el mejor jugador A Harding se le podía encontrar En la cantina Jugando a cartas a los dados Resulta irónico Que uno de los pistoleros Más historiadores de la historia Muriera igual que su ídolo Bill Will Hickok Ambos recibieron un tiro En la nuca Mientras jugaban A Hickok lo mató Jan McCall Y a Harding un tal John Selman El 19 de agosto De 1895 Vale El otro era La otra pepita Era Revolveres del viejo oeste Exacto Junto al sombrero vaquero El objeto que más se asocia Con el salvaje oeste Es el revólver de cápsula fulminante Inventado por Samuel Colt En 1836 Este revólver Junto con el fusil de repetición Winchester Era el amodeto Preferido de matar a alguien A finales del siglo XIX Los primeros revólveres Se cargaban por delante Se introducía pólvora negra En las cámaras del cilindro Y después se metía La bala de plomo La bala de plomo Perdón Después de compactarlo todo Solo había que colocar Cápsulas fulminantes En el otro extremo del cilindro Estos modelos se llamaban Llave de percusión Y la cápsula y la bala Se introducían por separado El Colt Patterson Y sus sucesores Fueron ejemplos De esta filosofía de diseño Entre ellos se incluye El Walker El Dragón En 1851 Navy Huelvo de Hicko Cruzaba dos El Model 1860 Army Y otros El Remington Model 1868 Fue un diseño único Que permitía sustituir Cilindros vacíos Por otros llenos En mitad de un tiroteo Los modelos posterior Usaban cartuchos integrados Por lo que no hacía falta Cargar cada componente por separado El Smith & Winson Model 3 Fue uno de estos modelos Uno de sus variantes Se conoce como El revólver Schofield Y también lo fueron Los productos más avanzados de Colt Los revólveres también evolucionaron Desde la acción simple Había que girar el cilindro a mano Amartillando el arma Fipa Y se había que girar El cilindro a mano Y acción doble El cilindro giraba Y el arma se amartillaba Al apretar el gatillo Sin embargo Un aspecto del revólver No cambió En toda la historia del oeste En manos de un pistolero experto El revólver Era extremadamente letal Y el juego en el oeste Como el oeste estaba lejos Y era grande Estaba polvado por toda suerte De aventureros Cazafortunas Y mineros de oro Sobre todo Lo último Donde quiera que hubiera oro Si el elemento más noble Estaba ausente Un dólar o dos Había una oportunidad para gastarlo Ni el whisky de maíz Ni las chicas de la cantina Eran gratis Pero el propietario de los bares Sufrirían otra forma de entretenimiento Una forma que ofreció La oportunidad de multiplicar el dinero Al menos en teoría El juego Actamos si fuimos de formas Pero el póker Los dados y el faro Eran los más populares Hubiera juego Brotaban las acusaciones de trampas Afrontemoslo La mayoría eran correctas Todos hacían trampas El croupier Los jugadores El trulca Era que no te pillaran El plan B era intimidar a todos Para que no te intimidaran el tramposo Obviamente la confianza En los sábados No valía en un pimiento Pero unos reflejos rápidos Y un buen revólver Formaba un paquete completo Por eso los jugadores famosos Eran además buenos pistoleros A esta descripción Se ajustan grandes figuras del oeste Como Doc Holly Wes Harding O Wild Will Hickok Perfecto Si señor Venga 3 de 6 Por aquí hay muchas Pues venga Abajo Muchachos Abajo Silas Vamos a continuar avanzando A ver si encontramos alguna De las 3 que quedan Son 6 Pero bueno Encontramos 3 Perfecto No está nada mal Venga Vámonos allá Vamos a continuar bajando Eso siempre Debería ser una pregunta Que siempre tenías contigo Cuando hacías un duelo Yo soy bueno Pero El otro es mejor Esa pregunta ¿Es mejor que yo? Vale ¿Dónde tenemos que ir? Elimina a los bandidos Del pueblo Tenemos que ir por aquí atrás Exacto Tenemos que subir por ahí Podemos subir O podemos echar un vistazo Aquí abajo Porque esta zona Esa zona ¿Esa zona dónde lleva? Uff Hostia Te caes de un metro Y te mueres Literalmente Esto trae algo Esto no trae nada Aquí no sé por qué me dio Que encontré Encontré una Creo yo por aquí Ya veis que esto es enorme No tienes nada que hacer Porque llega un momento Porque llega un momento Que solo lo único que haces Es caminar Pero bueno Tiene cierta libertad Tampoco es que sea un juego Literalmente lineal ¿Sabéis lo que os quiero decir? Aunque bueno Tampoco es que tengáis mucho que hacer Lo he dicho Bueno vamos a ir al pueblo ¿No? Sí Podemos subir por aquí Es para la derecha Pero simplemente quería ver Si saltaba por aquí Alguna pepita No salta nada Vale Es por aquí Qué puto animal Muy buena Tanto la nuca muchacho Bien Hay que acordarse ahora Uy qué mal Qué mala suerte tuviste De coger Joder Me hacéis bastar todas las balas Y no os doy ni una mamones Bien Mira, mira, mira Onda hay uno Tío Campeándome Chaval Chau Con toda la barba Jefe Me pasó Tío Puto corrector Ah Vale Seguramente Esté por ahí arriba Creo que está ahí arriba Me pareció Una escalera Mira, mira, mira Bien La cabeza Está loco Hay uno aquí detrás Tío Joder En serio, tío Pero qué coño Pero qué ¿Hace se ha metido, muchacho? Aquí no hay nada Tú sí que estás muerto, men A ver si me la da, tío Otra vez Munición Uf Mira, tío Es que hay aquí Ciento de la madre, tío Bien ¿Cuántos hay aquí dentro, tío? Bien Cierta hostilidad Ah, perdona Está aquí En lo groñés entero Metío, macho Madre, tío Bueno, vamos a hablar con propiedad Todo el equipo de los broncos Está todo el puto equipo Mira, mira, mira Mira, mira Aquí va a estar Antes me pasó ahora Ya no Vamos, vamos, vamos Vamos, Pepita Vamos, Pepita 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 Muy buena Aquí está Vale Cuatro de seis Cantina de Pulsehead Cuando Phil Coe abrió la cantina de Pulsehead en Abilene Cansas o enfurecía la gente del lugar Pintando la imagen de un toro en la pared El toro ya tenía un gran pene erecto En aquel momento La ley de Abilene lo vigilaba El mismo Will White Hickok A menacer con incendiar el local Si no retiraba la imagen ostena Antes de que Coe se decidiera Hickok pagó a uno de sus hombres Para que pintaran por encima De la imagen y su herramienta Enfurecido, Coe se enfrentó a Will White A Coe no le caía bien nada bien Hickok Y dicha enemistad creció Hasta que Coe disparó dos veces al comisario Errando ambas veces Hickok devolvió los disparos Acabando con Coe También mató por error A su propio ayudante Mike Williams Que venía a ayudar La muerte de Williams Atormentó a Hickok Hasta el día de su muerte Todo, eh Todo, 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 todo Tiene Eh... Vale Eh, eh ¿Qué? Coño, tío ¿Qué? Perfecto Agüita con este Agüita con este Que este tiene muy mala leche Primer muerto A los 15 años Mató a un hombre por roncar Y a 40 por respirar John Wesley Harbin Este tiene muy mala baba Mucha Este la última vez me puso a mí las pilas Pero... No se mueve, eh Eso sí Mira, no se mueve, tío Hijo de puta Frío como el hielo, chaval No me dio tiempo ni a apretar Pues sí, te dio Nos dio, nos puso finos filipinos, colega Vamos, tío Saqué Y cuando eso ya tenía las... Vamos, ya me estaba comiendo la bala Pero... Masticada, tío Venga, venga, venga Masticando Masticando el metal Te vas a comer la bala, muchacho Miedito me das, hijo de puta, tío Este tiene muy mala baba, tío Ya os lo digo, eh Vamos, vamos, vamos Hijo de puta Vale ¡Qué bueno, tío! ¡Qué hijo de satán! ¡Qué bueno es el cabrón, chaval! ¡Qué bueno, qué bueno! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! Bueno, gente Por fin eliminamos Aquí en este duelo A muerte, por fin, por fin Terminamos con él, que como visteis No, Silas Al final no lo eliminó Lo envió, le metió un par de patadas En el culo y lo metió a la cárcel, pero bueno Luego ya sabemos como terminó la historia Por fin terminamos este capítulo Y llegamos al capítulo Cinco, si no me equivoco Manos rápidas, manos muertas Muertos 42, portería del 52% Amplio preferida fusil, recompensa preferida El penetrante Y pepitas de la verdad 4 de 6, encontramos dos más Desde la primera que jugué